Buen día gente, ¿cómo va? Espero que estén teniendo un lindo día. Hoy vamos a estar trabajando de nuevo en el 405. Vamos a estar realizando el cambio de aceite y filtros. Así que es algo sencillo, no tiene mucha complicación. Así que bueno, vamos a ir mostrando paso por paso. Lo primero que vamos a hacer es... Yo el auto estuvo parado toda la noche, así que ya lo tuve en marcha un rato para que llegue a temperatura de funcionamiento, para que el aceite esté caliente y salga más rápido. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar el tapón de cárter para sacar el aceite, después vamos a sacar el filtro de aceite, colocar el nuevo, después vamos a tapar el cárter y vamos a agregar el aceite en nuevo. Después vamos a cambiar el filtro de gasol y el filtro de agua. Bueno, tu pequeño problema con la filmación. Mientras acaba el tapón, obviamente no lo puedo repetir. Así que... Les decía, tengan cuidado cuando saquen el tapón. Que no se les caiga dentro del tacho donde juntan el aceite. Después va a ser un enchastre. Después recuperarlo de ahí adentro. Y si tienen guantes, úsenlos. Porque la verdad que el aceite del diésel es muy difícil después de sacar de las manos. Así que preferible usar guantes para estos casos. Ya sacamos el tapón. Una vez que termine de drenar el aceite, vamos a sacar el filtro de aceite. Y ya... Una vez colocado el filtro nuevo, estaría listo para poner el aceite nuevo. Esto que ven acá abajo es el filtro de aceite. Estaba bastante complicado. Yo ya lo aflojé un poco. Ahí se abre con la mano. Ahora, tengan cuidado porque esto está lleno de aceite. Y por la posición que tiene esto, sale mirando hacia abajo. Con lo cual, pongan un tacho abajo o algo, porque todo el aceite se les va a caer al piso. Bueno, lo saco y estoy con ustedes porque está bastante complicado. Bueno gente, ya tenemos afuera el filtro de aceite. Ahora vamos a poner el filtro nuevo, que es este que está acá. Bueno, ponemos el tapón del cárter y ya está listo para agregar el aceite nuevo. El filtro nuevo, no lo vamos a llenar primero, porque hay que ponerlo primero hacia abajo para poder invocarlo. Pero lo que sí hay que hacer es ponerle un poco de aceite a la junta de goma. Así que antes de colocar el filtro, hay que ponerle un poquito de aceite. Yo ahora voy a poner el tapón del cárter, después voy a poner el filtro. Y nos vemos ya una vez que esté todo colocado y listo para poner el aceite nuevo. A esto se le pone una fina capa de aceite, ahí, en la goma. Como le puse ahí. Y se coloca. Y se aprieta a mano. No se aprieta con herramienta, esto va apretado a mano. Si no, se parte la junta y va a empezar a perder aceite por ahí. Yo Madeleine. ¡Gracias! Gracias. Bueno, vamos a cambiar el filtro de gasoil, tengan un trapo de mano porque esto va a ser un lindo enchastre. Con un allen sacamos estos cuatro tornillos, no van muy apretados, recuerden que esto es todo plástico. Gracias. 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 Si queda prendida la luz de stop con la aceite, no se preocupen, es normal que quede unos Bueno, nos vamos a ponerla en marcha. Si queda prendida la luz de stop con la aceite, no se preocupen, es normal que quede unos 5 segundos la primera puesta en marcha después del cambio de aceite ya que el bulbo está a la salida del filtro de aceite y no va a censar que haya presión de aceite por una cuestión de que primero tiene que llenar el filtro una vez que se ha llenado el filtro va a levantar presión y se va a apagar la luz y eso tarda aproximadamente cinco segundos así que vamos a poner en marcha ahí ya se apagaron todos los testigos bueno gente eso fue todo por hoy espero que les haya gustado mi vídeo si les gustó suscribanse al canal para dejar subir más vídeos del arco de la marca de una buena cosa así que nos vemos en los próximos vídeos saludos